Me he perdonado, a ver, a ver, tú sabes si dime mi amor, con tu amor, mi querido no te es miedo Ay, corazón es mi gana, me duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Como fue el corazón, cuando nos quiero en el lado, pero en mi vida ligerá, me duele, me duele el amor Ay, corazón es mi gana, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es linda Cómo duele, duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele el amor Sin tenerte a lo mejor Corazón despidado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!